Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a... A huevo, sí, sí, a huevo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pistas de aquí, pistas de aquí. Pistas de aquí, unas pistas de aquí. Ok, voy a tener... ¿Por qué Mario es del otro... ¿Cómo le hago? Sí, del barro. Sí, recóncholes. ¿Por qué será? Pero no tienes que ser raro con él, esto no es diferente. Todos somos de cómo se sabe, tenemos que creernos. Tenemos que saber por qué Mario no tiene su miembro... Viril. ¿Qué? ¿Qué es Viril? ¿Qué es Viril? ¿Cómo sé qué es eso? No sé, la neta, pero hay que buscarlo. Vamos amigos. Vamos a buscar el miembro Viril. El miembro Viril. El mapa, el mapa, solo el mapa. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, es lo del Minecraft, gente. ¿Se acuerdan que tuvimos un pequeño accidente? Pues ya. Verga, me me espanté. Güey, ¿qué verga es eso, güey? Oh, ven, eh, ven Mario, arriba de la casa de Juan. Ven, córrele, córrele, córrele. Mira, amigo, tenemos dos nuevos amigos acá arriba. Ahí están, pendejo. Mira, pues los pases y los, güey. O sea, los dos. ¿Qué tipo de osos son? ¿Qué tipo de osos son, Mario? Iba a decir hawaianos, pero no son como... ¿Cómo se llama esta raza? ¿Cómo se llama esta raza? ¡Osos hawaianos! Gente, ¿cómo puedo matar a todos los animales? Así de burla. Yo, 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 yo sé cómo, yo sé cómo, yo sé cómo. A ver, a ver, ven, 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 ven. Game of One. A ver. Game of One, Mario. Ahí está. Pero, Mario. No, no, confío en ti, no la vas a caer. ¿Verdad que sí, amigo? O sea, va a ser de rupo. Y así... Los dos matan, ¿no? Ahora, si quieres más eficiencia, más eficiencia, la eficiencia, eficiencia, de la eficienciadidad, le pones, cohetes. Y... ¡Boom, bitch! Y mira, se muere solito. Tarda mucho, amigo. ¡Ah, la verga, güey! ¡Qué pendejada es eso! ¡Me dijeron en el chat, güey! ¡Me dijeron en el chat, pendejo! Yo pensando que mis subs son buenos, güey. Pues yo creí en tus suscriptores. Antes de continuar el video, gente, solamente acordarles que si les gusta el video no se los olvide dejar su like, compartir el video, suscribirse y, pues, si tienes ganas comentar algo que te gustó del video. Pero bueno, aparte de eso, gente, solamente invitarlos a mis directos en Twitch, estos directos los hacemos de martes a domingo, todos los días en la noche, bueno, no todos los días, martes a domingo, como lo acabo de decir, nueve y media en adelante, nos la pasamos muy, muy chido ahí. Los directos de NM específicamente son los viernes, pero de ahí toda la semana tenemos un plan bastante, bastante chido. Abajo en la descripción siempre, siempre tienen el link para que puedan pasarse un ratillo. Y, pues, nada, gente, disfrúten del video. Bye, bye. Mira, ya entró Roberto. Va a decir Roberto, guau, ¿qué hicieron? Oye, pero, Mario, tenemos un problema, amigo. ¿Qué, qué, qué? Eh, ven, 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 corre, corre, ven. ¿Dónde estás, dónde estás? Ven, güey, mira. Ahí te dice. ¡No! ¡No! Arreglalo rápido, güey, arreglalo rápido, corre, 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 corre. Yo pongo, yo pongo las ovejas y tú las, tú las vas a... No, aquí no iban las gallinas, pendejo. Ay, sí, iban, ay, sí, iban, pendejo. Los perros iban primero. No, no, no. Ah, no, aquí no iban las... Aquí no iban las... Ya, no importa. Te estoy diciendo, güey. Ahí está Roberto, güey. No está... No sé si... No, no, no creo. Está con los ojos tapados. Güey, ¿qué le pasó a todo? Ah, perdimos los perros. Perdimos los perros nada más, güey. Sí, güey, aquí está todo, güey. Ya, nada más, eso. Los perros creo que se murieron, güey. ¿Quién sabe qué pasó? El eclipse, güey. Eh, acá pueden venir a agarrar su armadura, amigos. Porque hoy sí quiero ir al Nether. Y hoy sí quiero ir a buscar cabezas de Wither, ¿vale? Ya va, gente, o sea. Güey, pues váyanse a la verga. Ustedes nunca tienen un plan. Soy el único que viene con putos planes. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, es mío, imbécil! Pensé que se había colado a mí. Al área ya le dije que se mete la llamada, pero no viene la... La perra. El perro. Por decir, ya sabes, no estoy impuesto hacia el perro. El perro se lo escuchó mal, eso. Qué culero. Pues, amigos, solamente vístanse. Estén listos. Porque ahorita viene una dama. Bueno, seguro. Se llama Tom. Voy a poner en su chat. ¿Vas a venir o qué hija de la verga? Listo. ¿Vas a venir o qué hija de la verga? Hija de la verga. Hija de la verga. Me acaban de decir hija de la verga. ¿Qué se siente, niños? ¿Qué se siente ver cómo a su bebita le dicen hija de la verga? Dale, Ari. Agarra armadura de aquí de estos cofres, mira. Aquí hay armadura y espadas. ¿Me dices qué te falta? Pero ya, preguntando bien, ¿cómo se puede cagar acá? Ah, ¿te agarra? Pues, usualmente yo paso el directo y voy al baño. Bueno, ya quieres nuevo por acá, por estos rumbos. Primero que todo, quiero que me digas. ¿Qué te parece? ¿La vamos a encerrar en un círculo y le vamos a meter madrazos? ¿Sí, verdad? Háganme un ritual. Ok. O sea, tres hombres, una mujer. ¿Qué se te ocurre, Roberto? Ok, pues. Entonces, el día de hoy lo que quiero ir a hacer es volver a entrar al Nether, pero con la misión de buscar cabezas de Wither, ¿vale? Mira, Ari. Eh, quiero primero que nada, que nos digas qué tal las casas, ¿vale? Oh, sí, sí, sí. ¿Tú qué tienes ese ojo de mujer de decoración? Yo digo que vean las casas y que ella solita deduzca de quién es cada uno. Ah, ya, ya. Ok, ok, vale, vale. Mejor juego, vale. A ver, esta casa de aquí. Esta casa, ok, primero que todo, los integrantes. Roberto, por favor, notificaciones, cállate la verga. Ok, gracias. Los integrantes somos Juan, Roberto, Mario y yo, ¿vale? A ver, Juan, Roberto, Mario y yo. Vale, vale. Ok, tiene un cerdo. Ah, no, tiene una cama rosa. Este es de Mario. Este es de Mario, dice hoy, pues. What, pero solo por, ah, solo por la cama rosa. Vamos a la siguiente. Next, next, please. Ok, esta, obviamente, es de Red. ¿Cómo sabes? Porque eres bien, Mamone, obviamente vas a sacar de creativo. Bueno. ¿Y esta de aquí? ¿Es de Rile correcta? A lo mejor, Carlos, de opinión. A ver, continúa. Continúa. Ok, ¿quiénes me faltan? Porque no me dijeron de cuál era esa. Falta. No, no te vamos a decir, no te vamos a decir. Al final, al final. Al final. Este, por el tipo de decoración, porque alguna vez lo he visto construir, podría decir que es de Roberto. ¿Me equivoco? Ya, ya. Ok, la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿Sí es? Continuamos, continuamos. Y esta te supone que iba a ser una casa, pero al final no fue casa. Pero, ¿de quién era el terreno? ¿Quién fue el flojo que no quiso terminar su casa? Tuyos. ¿De quién? Pero ya dijiste que Mario era aquella casa. ¿Tú sabes de quién es? Porque dijeron que fue huevón, y luego al entrar aquí, dieron unos huevos. Y entonces, como que me encontré, ¿cómo fue eso? Ay, hijos de la madre. Y no lo puedes, y no lo puedes hacer. Ya voy, vámonos. No me dejes entrar. Bienvenida seas, a Venezuela. Qué bonito es Venezuela. ¿Pero por qué? No, por nada. No hay ni madre. Pues todo es un caos, no hay comida. ¡Oh! ¡Ari! ¡Ira pues el Mario! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¿Qué es eso, de? ¡Uy, tú estás tonto o qué, gilipollas? ¡Uy! ¡Oh, no, no! Mario, dínosla neta, güey, dínosla neta, si no quieres jugar con nosotros, dínos, güey, más fácil. Mario, para empezar, si yo te hubiera matado, yo hubiera salido, que ya te empuje. ¡Shit! ¡Nada, no te pasa nada! ¡Neta, güey! Ay, hijo de tu... No te pasa nada. ¡No te pasa nada! No te pasa nada. Aquí no van a empujar, pendejos, ¿eh? No te pasa nada. ¡Ay, güey! ¡Ari! ¡Ya! ¿Por qué te haces a mí? ¿Por dónde va la Ari? ¿Por acá? La Ari. ¡Ari! Mario, tú eres pendejo, ¿verdad? ¡Qué asco, Inki, no! Mario, ¿es verdad que dicen que eres de esos tipos buenates que cuando te las imaginas saben más chichis? No. Pero es mío. ¡No, Ari! ¡Ari, de verdad! ¡Ari, de verdad! ¡Gracias! No, 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 no. De aquí no me voy. No, no, no. Estuvo bueno. ¡Iro! ¡Vamos, pues! ¡Esperate! Allá arriba está, ¿no? Por acá arriba creo que está. ¡Ah, mira! ¿Se puede volar acá? Sí, sí, sí. O sea, yo digo que sí se puede. ¿Se puede qué? Volar. ¡Que se podemos llegar volando! ¡Ay, no, Ari! ¡Está atrás de mí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Quién? ¡Que te vaya! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ari, si fuiste tú, eh! Ahora sí, ahora sí salió. ¡Pero es la primera vez! ¡Es la primera vez! ¡No, no, no! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Tú te mamas, Mario! Hace rato ya nada más estabas tú y yo. Tú chingando. Sí, sí, sí. ¡Mira el ded, mira el ded! ¡Hala, hala! ¡No! Sí, sí, sí. ¡No! ¡Es puta neta, güey! ¡Es puta neta! ¡Que van a estar haciendo pinches mamadas! Muy honesta. Ahí fue Ari otra vez. ¡No! ¡Te lo juro! ¡No! Roberto se caía solo y yo no tengo bloques, así que piqué. No sabía que te estabas ahí y te caíste. Pero Roberto se moría solo, te lo juro. Te lo juro. ¿Qué quieres, Mario? ¿Regresa, regresa? ¿Me ayudas? ¡No! ¡Ayuda! ¡No! Hazme TP con Mario, please, please. No, no, no. Ah, es que sí me te he descargado. ¡Aaah! ¡Apúrate, Mario! ¡Avoy! ¡Alejate! ¡Buy, busquemos una puta fuerte, güey! No encuentro ninguna, güey. ¿Nos puedes dar comida? ¡Ya está, bien, soy! ¿Tienes amigo de Ed? Nada. ¿Qué voy a tener? ¿Ah, nada? ¡Soy una persona muy alegre! ¿Ah, sí? Solo yo eras un viejo amargado. Sí, sí, hijo de tu puta madre. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué casualidad! ¡Vaya, amigo! ¡A la que yo te he dado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué le pasa, qué le pasa! ¡Robot, hijo de tu puta madre! Le ha caído dos esqueletos, güey. Le ha caído dos esqueletos, carajo. ¿Qué dijiste? Nada. A ver. ¡Me lo dijeron! ¡Oh, mira! ¡Me dropeó una, me dropeó una, me dropeó una! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, la saco de creativo! ¡No, güey! ¡Es neta, güey! ¡Ah, la saco de creativo! ¡Oh, mira! ¡Acabo de ver una, acabo de ver una, acabo de ver una! ¡Ahora sí me la dropeó! ¡Ahora sí! ¡No lo siento! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya! O sea, que la otra no era. ¿Y Mario? Aquí. Sí, tp, 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 tp. ¡Curren antes de que me asesine esta señora! ¡No! ¡Señora! ¡Ya, dejen de matarse! ¡Eh! ¡Encontré un! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aca hay un chingo, güey! ¡What the fuck! ¡Aca, acá, acá, acá! ¡A la verga, güey! ¡Son como 6! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡No, yo no los... ¡Yo no los... ¡Wey! ¡Yo no los spawneé, güey! ¡Te los juro, güey! ¡Por mi madre, güey! ¡Por mi madre, güey! ¡Por mi madre, que no los spawneé, güey! ¡No, manito, güey! ¡Wey! ¡Por mi madre, que no los spawneé, güey! ¡Se los juro, güey! ¡Chat! ¡Ayúdenme, chat! ¡Yo no fui, güey! ¡Les juro, güey! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Ya, güey! ¡Está la tercera, está la tercera, güey! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, güey! ¡Petro! ¡Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro cambio! ¡Aquí, aquí! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Ey, no, no, no! ¡Noooo! ¡No! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Noooo! ¡Mi cabeza! ¡Ya vete, Roberto, con las tres cabezas que encontraste, amigo! ¿Dónde? ¡Ya vete con las tres cabezas que encontraste, amigo! ¡Pues digo, Roberto, puedes encontrar otra rápido, ¿no? ¡Ahí había otros espeletos, güey! ¡Pues, pues, no sé, abrieras tu puto chado y pusieras otra vez el comando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, mira! ¡Estaba en mi bolsillo trasero! ¡Ya lo encontré! ¡Ah, no mames! ¡Qué chistísimo! ¡En el bolsillo de tu trasero! ¡Sí, ahí estaba! ¡Ya te puedes hacerte pe... ¡Me está persiguiendo un aldeano! ¡Ari, quítate! ¡Quítate! ¿La vas a spawnear acá? ¡No, no, no! ¡Ari! Dice, Dead, que vayas al Nether. ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Acaba de decir! ¡Ya ve, Mario! ¡Sí! ¡Fíjalo! ¡Ya voy! ¡Joder, tío, macho, chaval! ¡Ya, ahora sí puede hacer TP! ¡Ahora sí, ya! ¡Pero pon TP a Roberto, soy una Mario TQ! ¡Ya, ya! ¡Ya, ahí está! ¡Ahora sí, vénganse! ¡Y Roberto! ¡Voy! ¡Es que ocupamos arena, amigo! ¡Ah, no! ¡Ya tengo, ya tengo yo! ¡Ya agarré! ¡Vente ya! ¡Ah, ya! ¡Qué bueno, amigo! Fui al Nether y agarré por ti. ¿Dónde están, güey? ¡Dónde están, güey! ¡Ted, Mario! Te voy a dar la arena para que tú la pongas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mario, T, ¿dónde estás? ¡Oh, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ted, Mario! ¡Dead! ¿Por qué ya está? ¿Dónde se pone la arena? ¡Dead! ¡Ah! ¡Dead! ¿Qué es esto? ¡Aquí pola, arriba ahí! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡What? ¿Qué es eso? Es un guiller que no sabes. No se mueve. No hace nada. ¡Miren, armadura! ¡What! ¡Ya es nadie! ¡Dó! ¡L- ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ay, Roberto! ¡Que buey! ¡Que mala onda de lo de tu casa, güey! ¿La de la mía? ¿No quieres ir al Wither hoy? ¿De acá? ¡Chinga tu madre! ¡Ara vez me te pego! Estoy nervioso por el nuevo integrante Quiero que la gente acepte El nuevo integrante Ojo que yo no fui el que puse El Wither, fue Mario Hazte pendejo Mario Hazte pendejo Mario Yo nada más puse una cabecita Y fue culpa de Mario Mario, hijo de tu pinche madre Deja, güey, que verga tienes en la cabeza ¿Me pegas una vez más? ¿Y qué? Te mato a besos, chiquito ¡Ay, no! A la verga, ¿quién es? ¿Quién será este? ¿Quién es? Hola, amigos Hola Solamente tengo una duda Una pregunta, una pregunta ¿Cuál? ¿Te acuerdas que yo tengo un stream acá que hago el show de Akim? Y ese pedo No, pero bueno No, pues hago acá como que criticando un canal Y si quiero que me digan quién es el nuevo integrante Nada más Mi stream de hoy nada más estás criticando al nuevo integrante Con su puta madre No, pues no había No, no hay nuevo integrante, güey No, era marro, amigo Pues amigo, ¿a quién? Bienvenido Pues, a ver Es que, pues, te corrimos, ¿no? Y entonces Entonces es como que No, ya empezó Te vamos a encerrar en un círculo y te vamos a madre a Roy Bien creativos Ya, Roberto Cada vez que viene el invitado hace lo mismo ya, ¿no? Sí, pendejo Pero este no estaba Así que cállate Yo digo que para que Akim se quede Tiene que hacer tres pruebas Yo también opino Mira, primero me la pruebas a mí Luego a Roberto Y luego a Mario Oye, Akim, pero si eso lo vamos a subir a tu canal, este... ¿Quién? ¿Quintiario? ¿Qué canal es este? Para entrar en personaje, no Porque si es tu canal quintiario Tenemos que decir Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos A ver, sí, te amo ¿Qué vamos a hacer hoy? Pistas de aquí Pistas de aquí Pistas de aquí Ok Voy a tener que saber ¿Por qué Mario es del otro... Eh... ¿Cómo le hago? Porque sí que es... ¡Ah, del barco! Sí ¡Recónchulis! ¿Por qué se gana? Pero no tienes que ser así Con él, esto no es diferente Todos somos el pueblo Pero tenemos que querernos Tenemos que saber ¿Por qué Mario no tiene su miembro viril? ¿Qué? ¿Qué es viril? ¿Qué es viril? ¿Qué es eso? No sé, la neta, pero hay que buscarlo Vamos, amigos Vamos a buscar el miembro viril El miembro viril El mapa, el mapa Solo el mapa Ya no, pinches gatos Hijos de su puta madre Ya le bajan a su pedo Pinches chamacos imbéciles La neta, si yo quiero que me metan El pito por el culo Respéntame, ¿no? Sigue siendo el personaje, amigos Sí, sí Oigan, amigos Pues, al chile no tenía plan El día de hoy O sea, el plan era invitar a quien Pero ya de ahí No, ya no tengo nada más Se me acabó ¿Y hasta aquí? Ya estoy En el episodio número 8 Sí, llegamos a los 10 minutos, ¿no? A ver Y le queremos poner Minecraft niños Ah, sí, ah, güey Minecraft niños Para que los monetizos la vergue ¿What? ¿Por qué no puedo poner la cama? Ahí está Vale, aquí Se va a hacer de noche Salganse al server Pero ponen una cama para todos, amigo Ah, hijo de tu putísima madre Me cago en la puta No, güey Yo me la quería jalar Mientras no estaba No, güey, ya Concurso de semen Chinga su madre A ver que una llega más lejos A la verga Me cayó en la boca, Jim Me cayó en la boca Ya, pues A ver Entonces Aquí mismo Torch Ya Tengo Tengo la sala judicial Al lado de mi casa Ya sé Es un poco extremo Pero bueno Espérate tantito Bueno, tú dejas de decir a Jao Que hijo de tu puta madre Ajá Aquí va a ir el juez Roberto va a ser el juez Ajá Ok, ok, ok Vale Aquí tenemos a Mario Acá De este lado Y aquí tenemos a quien De este lado Vale, bueno No estaba bien formado Disparejo tu mierda Bueno, por favor Pase el siguiente caso Por, al parecer Es Dead en contra de N Por la casa de Juan Así que Pues bueno Yo Yo no tengo nada que ver aquí ¿Qué tal Juan? ¿Tú no? No, yo ¿Tú no quieres la casa? Objeción Objeción A ver, ¿cuál es tu objeción? El de la casa soy yo El estado El estado de N Contra Kim Krab Y Mario TQ Ok, así que bueno Fiscal, presente los hechos Por favor ¿Qué? Otra vez, perdón, español ¿Pero qué? ¿Yo soy el fiscal? Oh, yo soy el fiscal Ok, pero ¿qué? ¿Qué presento? Los hechos, pete Con los hechos Por favor, fiscal Ah, pues hoy no he hecho nada Lo que pasa aquí Es que pues Tenemos aquí Al demandante Señor Akim Krab Nuevo integrante de la serie Esto no es Mamalan Pues aquí El señor Akim Krab Quiere tomar Por así decirlo Derecho de la propiedad Conocida como La gran mansión De Juan Juega Juegos Ya que el El señor Juan Juegos Está ausente Según yo Lo que veníamos a hacer aquí Oye, Roberto ¿Te acuerdas cuando te invité a mi casa? Sí Somos compas, ¿verdad? Yo me acuerdo Tranquilo No hay problema No hay problema No hay problema ¿Qué tal de hacer? No hay eso ¿Eso se puede? Quiero hablar y quiero dar El por qué yo debo quedarme en la casa Ok Adelante Pendejo, yo soy el juez Te callas a la verga Ah, es cierto Me equivoqué Pero primero que nada Quisiera saber ¿Usted trae sus papeles? Híjole Sí Claro que sí Eh, ya, ya, ya Sé que voy al baño Ahí lo tire Eh, eh, perdón Perdón, perdón, perdón Ah, mira, los acabo de encontrar Oh, gracias Tú también te empendejo Porque tú nos traías Oh, gracias Este es mi Mi INE Mi visa Y mi pasaporte Tengo todo Ok Este, ¿y el permiso de entrada De extranjeros africos? Ándale, chiquito Ese, ese Como en China Somos ahorradores Ese te lo pegan en el culo Acá lo tengo Le voy a ahorgar tantito Para poder revisarlo, ¿ok? Ajá Ay, ay, aguante Por ahí No, no, no Ey, ey Ah, perdón A ver, va ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? Ya, ya está Ya está Este, me presento Mi nombre es Mario Morales Medina Eh Me presento Este es mi Miife Miife Ya soy mayoría de edad Ya estoy canchara lamentaria En mayoría, sí Este Este es mi acta de nacimiento Ok Dice que nací en septiembre de este mes Este mes de mi cumpleaños 23 Este Sigo hasta nada Este Este es mi Mi papel de mi propiedad actual La cual está desgastada Ah, o sea, tú ya eres acreedor A una propiedad Le voy a explicar, señorita Pues Eh Yo soy Nota Dato curioso Yo no tengo propiedad Disculpe, disculpe Yo no interrumpí Cuando la persona Ocupó la Oye, oye Mario, 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 Mario Mario, ten Ten, ten, ten Un pañuelo Para que no llore Puedo continuar, señorita Gess Adelante Gess, Gess, Gess Gess, Gess Dile que Dile que tu propiedad Fue cedida a la comunidad Que estás ayudando a la comunidad Pendejo Ah, sí, sí, sí Mario, Mario Me quitas la casa De tu puta puta Quería preguntar Si la extorsión Era válida En este juzgado Yo meto dinerito En la bolsa Sí, sí, sí ¿Qué se guardó ahí? Eh, no, nada Es, este Un cigarro Que me debía de la mañana Pero, este No, sí, sí Sí se permiten Aquí en mi corte Adelante Proziga, joven Que juez culera Ay, continuo Ok, entonces Continuo, continuo Señorito juez Espérese Le iba a decir Que mi casa Estaba en Oaxaca Porque era para Que, que Dijiste Mire, entonces Se cedió A la comunidad Porque quería Ayudar a la comunidad Ya ve que ahorita Últimamente anda Muy tóxica Para que se desintoxique Se desintoxique Ajá Usted es muy estudiado ¿Verdad? Sí, sí Ajá Muy estudiado De hecho Sí, de hecho Sí Oye, juez Juez, juez Disculpe que lo interrumpe Pero ¿Qué no? El acusado Debería tener Su certificado De la prepa Ya va segunda vez Que interrumpe Y discurso Señorita juez Eh, pues ya no Es joven que Ay, mire Qué casualidad Sí, sí, sí Así que si por favor Me lo puede pasar al frente Por favor Sí, sí, sí No es Nada más Espéreme Ok Dile, dile Dile que sacaste honores En kinder Y en primaria ¿Ok? Y ya de ahí no hables nada Oye, pero esto es falsificado Dile tú que sacaste honores En eso Y ya no le diga nada De los demás Sí, adelante joven Este, por favor Ah, sí Continúa Estaba esperando El certificado De la prepa Este, pues ya estaba adentro Bueno Eh, los había olvidado En el carro Este No tengo carro Pero bueno Este es El certificado Del kinder Y este es el del Sandy Del Sandy Ajá Y el de la prepa Que le pedí Ah, se me olvidaron Del otro coche Bueno, hasta les puedo pasar Sí, adelante Gracias Tercera vez No, sí Oye, órgancha, órgancha Úrgancha, ey Es que Dígame, dígame La neta Comí, no sé qué comí Tengo chorro Puedo al baño Adelante, adelante Le presto estos dos papeles Que me prestó ese niño Que no sirvieron para nada Oye, alguien El certificado de Sandy Oye Ajá Este Ah, le iba a decir Que Oye 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 Oye, ahí no hay baño ¿Todo para seguir, señorita? Sí, pendejo Llevo esperando media hora Que hables Ah, perdón Señorita 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 juez Señorita juez Señorita juez Por favor Señorita Mira, le enseño Me enseñó La maestra Irma La que siempre me decía Que me firmara Y ahí le va Espérenme Ahí está Y marchamos Una Dos Tres Y aquí es cuando yo le entrego la bandera Disculpa, pero yo nunca vi cuando levantó la mano para soldar la bandera Perdón Ya, este, bueno Yo nada más quería el certificado de la prepa Usted es el testigo del señor Mario Entonces, por favor Dígame ¿Por qué usted piensa que se merece más la casa Mario que aquí? Por favor Ah, no, pues yo pienso que se la merece aquí No, pues yo soy testigo de Jehová Yo soy testigo de Jehová Yo quería pedirle a usted el permiso de que si por favor podíamos hacer que esa casa Mejor fuera usada para otro servicio, aún mejor El servicio Yo, 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 mi servicio tiene en mente A nuestro Dios Todopoderoso Pues yo tenía pleno abrir unas putas ahí Eh, pues no, yo no voy a ser ni madres de la iglesia, así que te quedo aquí en la casa Ah, gracias compa No, prende a su teléfono No, prende a su teléfono No, no, no Poros Yo digo que me eche me echa Yo digo que me eche me echa Nah Nah Amigos, he encontrado la mansión ¿Dónde está, amigo? ¿Quieren ir conmigo, sí o no? Ustedes digan Vamos Estamos un poquitín lejos de las coordenadas, ¿vale? Mira, güey Güey ¿Qué? Nah, mames, güey Güey, te pasaste de verga, Mario ¿Qué mierda, güey? ¿Qué, güey, güey? Güey, qué puta mierda, Mario, güey ¿Qué pasó, güey? Eres una mierda de persona, güey Güey, ahora sí te pasaste de verga ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Y todavía se ríe, güey Se está riendo, güey, ¿sabes? Ok, güey Se ríe, güey El chile es que no saliste en la rosa, güey ¡No, mames! ¡Güey, creeper, güey! ¡A la puta! ¿Qué? Dime, dime, dime Güey, te pasaste de verga, pinche Mario, güey ¿Qué pasa? Güey, Mario, el chile eso no se hace, güey Eres un culero Yo pensé que eres un buen amigo, güey Güey Te consideraba un buen amigo, culero, güey Amigo Yo pensé que... Por tu puta envidia, güey De que no te quedaste en la casa, güey Yo pensé que... Güey, pero yo... Yo... Yo no fui... Mira, yo te ayudo con... Yo te ayudo con... No, yo te consideraba un amigo, güey, neta, güey No, yo puedo hacer eso, güey Mira, que vez más... Yo te construyo con... Con hierro, güey Te mamaste, Mario, el chile, güey Te mamaste No, mira, ya está bien, bonita Oye, ¿dónde sacas tanto hierro, Mario? Cuando quemas una madera, sale hierro Entonces, pues, ya agarren su comida Entonces, pedo, vamos a ir a la mansión, güey Está un poquito lejos Bueno, Akim, va a ser tu primera prueba del día de hoy, ¿vale? Ajá, sí, sí, sí Vale, 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 vale Jalo, jalo ¿Yo te bajo los pantalones o...? Ya Akim, si estás siguiendo al lado correcto No estás dando vueltas a lo pendejo Sí, güey ¿Cómo van a hacer las corneas? Dos tirapues, tirapues O sea, se voy a ir un mapa de allá, bueno Dos dieciséis, quinientos veinte y seis ¡Un caballito, güey! ¡Un caballito, güey! Me matas al caballo que no era pendejo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto pendejo! ¡Mataste a su mamá, güey! ¡Quedo huérfano, güey! Ya, que no, tenemos que adoptir a pues Sí, que pensé que iba a ser Vamos a adoptarlo, güey Se pasó de verga, güey ¡No mames, cabrón! ¡No mates al caballito, güey! Enfrente del bebé, qué poca madre ¿Ya casi llegamos? Ya casi ¿Ya merito? Aquí estamos exactamente en dos dieciséis Ahí Ya merito Ya merito ¿Ves la mansión, amigo? ¡Oh! ¡Veo algo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ven? Sí, 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 sí ¡Es un árbol bien rastote! ¡Chinga tu puta madre! ¿No estará en el cielo, güey? ¿Con Jesús? Es que es imposible que no aparezca, men ¿Será esta la casa? A ver, a ver, a ver Güey, vas de chingas a tu puta madre, güey A tu puta madre, neta, güey Ok, he encontrado algo, amigos A ver, a ver A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Eh! ¡Venganse, amigos! Para exploración de océano, güey ¡Madre mía, güey! ¡Ay, la mierda, güey! ¿What? ¿Qué the fuck es este pedo, güey? Pero acá, primer piso, pentejo ¿Dónde van al segundo piso? No me dames, Mario Aquí no hay nada, güey ¡A la verga! Aquí tienen pinches laboratorios de cocaína, güey ¡A la verga! ¡Verga, güey! ¿Qué pedo con eso? Mira, güey Estos vatos hacen marihuana ¡Qué verga, güey! ¡A la verga, cabrón! Amigos, 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 amigos ¡Me han visto! ¡Oh, verga, verga! ¡Están peleando! ¡A la verga! ¡Se agarró una verga! ¡Eh! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Eh! ¡Te ataca, te ataca, te ataca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mírate, te ataca! ¡No, no, no! ¡A la verga, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, vale Vamos al segundo piso a ver qué hay ¡A la verga, güey! ¿What the fuck? Cayó del cielo esta madre ¡Suban, pues, coleros! ¡Me dejo! Güey, esta pinche casa va a terminar todo de ayuda, güey ¡Era, pues, el rata! ¡Era, pues, el rata! ¡Mírate, güey, palamesa de encantamientos, güey! ¿Si vieron qué salió del suelo? ¡Mira, este es el rey! ¡Este es el rey! ¡Mira, mira, mira, su poderes! ¡Aví! ¡Vamos! ¡Venga, acá, arriba! ¡Venga, acá, arriba! ¡Mira, mira! ¡Qué pedo! 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 ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale al boss! ¡Ya lo mate! ¡Ya lo mate al boss! ¡Ya lo mate! ¡Sos demonios, men! ¡Sí, sí, sí, los angelitos! ¡Oh, me dropeo el totem! ¡Ya vieron! ¡Me dropeo el totem, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡El totem! ¡Oh! Pero ya me gastas el totem, pendejo Vale Vámonos Pues, güey, ahora sí como quien dice Solamente entramos a desmadrar todo Pues Miren, estamos a 14 mil Y 30 mil bloques de la casa Y la regla es no usar creativo De aquí hasta la casa Ajá Ajá Entonces Ya Pues nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el episodio Número 8 de N Donde exploramos un poquito la mansión Gamer de Minecraft Roberto, ¿qué tienes en el cul? ¿Qué verga? Tengo pulgas en la cola Si quieres ver más videos chingones, pero chingones chingones No se te olvide de dejar tu like, suscríbete Y como eso no sirve de nada, activa la campanita Y pues bueno, gente, si llegaron hasta aquí Muchísimas gracias por ver todo el video Se les aprecia bastante, no se les olvide Dejar su like, compartir el video Eso ayuda muchísimo al canal Y por este tipo de videos Que son un poco largos Que toman un poco de tiempo hacer Pues se los agradecería bastante Bastante que hicieran algo Para poder apoyar al canal Y pues nada, gente Un like, compartir Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye